Funcionarios, representantes, organizaciones no gubernamentales, comunidades y autoridades ambientales participan en este encuentro que busca garantizar la conservación de los recursos hídricos ante constantes amenazas como la contaminación y los fenómenos naturales que alteran los ecosistemas y modifican el entorno fluvial y ribereño. Para poder mostrarle a Santander, a Colombia y el mundo como estamos nosotros actuando también para proteger a todos los ecosistemas y prepararnos para todos los asuntos de cambio climático. Un centenar de asistentes que evalúan y analizan los impactos ambientales sobre los cuerpos de agua y las políticas públicas para su defensa y protección en aras de un desarrollo sostenible. Para poder establecer cuáles serían las medidas para optimizar el trabajo que se viene haciendo en la cuenca del río Lebrija y en los sumedales en el Magdalena Medio en un trabajo que ya veníamos haciendo nosotros desde el año pasado conociendo, caracterizando la cuenca del río y llevando a poder establecer en una mesa técnica cuáles son las acciones para conservar ese recurso hídrico y para disminuir el efecto de la contaminación en este importante cuerpo de agua del departamento. Hasta mañana viernes el simposio sobre la gobernanza del agua en la cuenca del río Lebrija y los sumedales del río Grande de la Magdalena en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama del Palacio Amarillo.